hola mi grupo como están saludos a todos los grupos que tengamos ahí en facebook le mando un saludo solo hice este video para decirles que si me están reportando que está entrando mucha pornografía ya cerrarán los grupos porque si realmente se están pasando se van a tener que esperar a que sean aprobados sus pos por las administradoras pero que tengan paciencia son bastante grupos o voy a poner los enlaces de los grupos de solteres y solteros para que este tengan un poco de paciencia porque en uno ya somos 100.000 el de cristiano somos 50.000 en otro buscador de amor somos 30.000 en otro solteros vivos y divorciados somos como 35.000 son ya son bastante bueno entonces les les saludo y gracias por hacer crecer tanto los grupos y sigamos creciendo y que sigamos encontrar su verdadero amor bye